Bueno, por otro lado tenemos las variables relacionadas al conocimiento previo de la listeriosis y el riesgo de infección. Y resulta interesante estos resultados porque si bien los dos apuntan a lo mismo, una no es significativa y la otra sí. Por un lado, la primer variable relacionada a este objetivo indica que el paciente sabe acerca de la listeriosis. O sea, nada más, solamente que sabe que existe, sabe lo que es. Pero la segunda variable indica que la persona está al tanto no solo de la enfermedad sino de los riesgos de infección. Y bueno, como dije antes, resulta interesante porque parecería ser, al menos en este set de datos, en este modelo, en este contexto particular, parecería ser que estar al tanto de lo que es la listeriosis no alcanza como para no contraer la enfermedad. Pero, al parecer, estar al tanto de los riesgos de infección sí influye significativamente en la probabilidad de tener o no la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!